Bien, 6 con 20 minutos, besos, abrazos, mucho amor a toda la gente que va iniciando el día con toda la actitud y además bien informado. Hoy vamos a seguir hablando del sistema frontal 31, así es, así es. Vamos a seguir hablando de este sistema porque resulta ser que está desplazándose pues lento y está dejando nieve en Baja California, en Sonora y claramente en el estado de Chihuahua. En zonas serranas de Baja California esperamos que las condiciones de nevadas lleguen en la zona de la Sierra San Pedro Mártir y continuemos prácticamente lo que se quede el día de hoy en Baja California, en Sonora y en Chihuahua con una corriente en chorro polar, es decir, nevadas, vientos de 60 a 70 kilómetros por hora y las condiciones van a irse desplazando con el paso del sistema frontal hacia el norte del territorio. Estamos hablando que la entrada de humedad también proveniente del Pacífico estará siendo de las suyas en Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas con nubes con lluvia. Mientras tanto, toda esta masa de aire frío de la región noroeste y las nevadas del noroeste del país estarían desplazándose en dirección este sureste. Al momento mantendremos en el centro y en zonas del sureste mexicano cielos muy despejados, temperaturas por la tarde de 25 a los casi 30 grados centígrados, pero por la mañana siguen siendo temperaturas de frías a frescas, ya entre los 10 y a los 15 grados centígrados hasta el momento en lo que baja este frente frío. Ahora, las temperaturas en el noroeste, norte y noreste mexicano. Bueno, Monterrey, Nuevo León llegará a 26 grados con mínimas de 13, cielos parcialmente nublados. Chihuahua capital llegará a 27, mínimas de 2, Hermosillo, Sonora 24, Mexicali 16 y Tijuana 12. Estamos con efectos de sistema frontal en Tijuana, en Mexicali, en Sonora, todo Sonora, en todo Chihuahua. Mazatlán, Sinaloa no se entera de esto, 27 grados con sol, Durango una actitud muy similar de temperaturas, 28 grados centígrados, cielos despejados, Zacatecas llegará a 25, mínimas de 7, los cielos estarán parcialmente nublados. San Luis Potosí llegará a los 29, con cielos también parcialmente nublados y calor. Y La Paz, Baja California Sur en los 25 y nos iremos con cielos parcialmente nublados. ¿Qué va a pasar entonces en Puebla? Que chula es Puebla, llegando a 28 grados, el calor, el calor ha vuelto, pero no se va a quedar tanto tiempo, recordemos que todavía es invierno. 7 grados la mínima, Acapulco, Guerrero, 31 grados, así es, como todo el año, Morelia 29 y Vallarta 28. ¿Qué va a pasar en Tampi Bay? Tampico. 27 grados centígrados mínimas de 21 y cielos parcialmente nublados, una sensación térmica de 30, entonces hay calor. Ciudad de México alcanzará 28 grados con mucho solecito, mínimas de 10 grados centígrados, hoy 28 grados, mucho sol, mínimas de 10 grados centígrados, repito esto, porque van a ser días aproximadamente hasta el sábado con estas condiciones. Querétaro, 31 grados centígrados, sol, también en Guadalajara, el calor ya rebasa los 30 grados. Golfo de México, Veracruz, Puerto 28 con sol, Villahermosa 33, Campeche 33 y La Blanca Mérida 34, con cielos completamente soleaditos, ni una sola nube se aparece hoy. En el Pacífico Mexicano, Tuxa, Uteres, Chiapas, 35 grados centígrados mínimas de 18, 35 grados centígrados, ya teníamos muchos sin ver estas temperaturas, Oaxaca 32 y Cancún, Quintana Roo se va a los 28 grados centígrados. Roby, amigo, cuéntame qué tienes de información deportiva, vámonos contigo.